Médicos chicos, a comer tacos Ahí te vamos México Miren, miren, miren Aquí todavía estamos en Guate, creo Feliz viaje desde la República de Guatemala Y por primera vamos a pasar por tierra Solo en Atención habíamos pasado Nunca habíamos pasado y siempre había querido yo pasar Me recuerdo que ustedes venimos aquí pero no la pasamos Porque como los hermanos no tenían visa No sé, no la pasamos Yo pensé que ya habían hecho Nunca, no, es que nunca habíamos tenido la oportunidad Va, voy en carro, la otra es bicicleta y la otra es pieba Va, va, va Pero de verdad va Y la otra es silla de ruedas va Ya cuando estáis viejita vos Acabar Cuando la bestia te corte la pata Ya te vas a sacar la es silla de ruedas Ahí está la pasta Ahí está la pasta Vaya, sugar 10 dólares Y pasar 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 Y pasar También Vaya, aquí pudieron haber pasado aquello Por 10 dólares lo cruzan aquí Lo esperamos Este lado De este lado Ahí lo cruzan Ahí va 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 Como el paso Este del puente El control migratorio Y allá abajo Pues por lo visto Es no más Bienvenidos a México Es difícil Es bastante Y como el río es largo Pues si no lo cruzan aquí Lo cruzan más abajo Más allá Más allá En este río es bien peligroso Este río según cuentan Lo que pasa por aquí Sí Porque él dice Va Dice A mí mismo no creamos Me contaron la historia Que alguien pasó por aquí Dice Que ese río No es que peligroso Imagina si hubieran pasado Las bichas aquí Que nos cae la Gaby No hombre La que ella es peor ¿Cómo se llama? La bris No ves que aquel día Con el chaleco Pues Y como que era A mí me estaba ahogando Me tiraba Yo de ahí arriba Va a haber reírme Me tiraba las manotadas Se reía del maestro Omar Que se tira bien Jampón Y después Va a estar porque se está ahogando Sí, se está ahogando Yo le estaba ahogando A pobre Omar Sí Ya así Oficialmente Arco de tratamiento Cuarentenario Aquí lo van a bañar El micro Aquí cerramos De la ventana Pero Aquí tenemos que esperar Que nos digan De la orden Actualizar De verdad De las inspecciones De vehículos Actualizaciones De tarifas Para inspecciones De vehículos Una de estas cosas Tendremos que pasar A Lipe Ajá Todos los días Antes de entrar al canal Y si ponemos una de estas Ahí es la entrada De la sede Vaya pero Lipe Todos los días Miren O sea aquí en México Ya va Ajá Ahí está Está la balera Aquí ya está Aquí ya está La mitad del río La mitad del río La mitad de sanidad Agropecuaria Qué chivo Esto se pasa También en Nicaragua En Costa Rica En Costa Rica Sí ¿Y aquí para los furgones? No Esto es para Solo para turismo ¿Cero? 120 pesos ¿Y en dólares? ¿Y en dólares? Yo en los pesos Yo en doscientos Yo en doscientos Yo en doscientos Yo en doscientos ¿Cuántos dólares? 10 ¿Mil dólares? 10 ¡Qué barato! Ah pues todo bien No ven Solo por la fumigada Por la lavada ¿Cómo están los ahí? ¿Dónde están los ahí? Viejo ¿De quién? Tome en cuenta Le estoy cobrando un dólar Por la fumigada ¿Ya? Es cierto Vale, cobramos alito Yo también creo que tenía Yo tenía Pero yo tenía Yo tenía Pero también Yo tenía Pero como Yo no pensé Que de verdad Viniéramos aquí ¿Dólares? ¿Tienes dólares? ¿Tienes dólares? Que no creer No Usted dijo que tal vez Usted dijo que no Tal vez Usted no asegura Tampoco Yo cuando salimos Así de la sede El viejo dice Para dos días Lleven ropa No, yo he hecho Bastante Porque yo sé Como él Es cierto Ahorita Vamos a Cancún Pero dijo Que no se aseguraba Ahorita Yo pensé Que no le iba Yo pensé Lo que le echaron Los que estaban Ahí adelante Los que estaban Adelante Nosotros Eran de Tijuana Ah sí Yo escuché Que dijeron Tijuana Ah sí Dijeron Que para Tijuana Iban ¿Qué te le pedí a la cara mexicana? ¿Cómo te vamos a ir a sellar el pasaporte? Allí venamos preguntando ¿Qué tiene que ser? Ey, qué rara es un aquí La bola de esta Y cuánto es de aquí para Tijuana? ¿Cómo a...? No, como tres días ¿Va que sí? Como tres días Sí, en la mera punta Quiero decir que Más de tres días Iban a tirar remando Ajá Sí, padre Cristo Espera de ese archivo Siempre he querido yo Venir en vehículo A Chapa Porque Chapa Me llama la atención mucho Y a dónde está Chapa Ya estamos aquí en Chapa Aquí hay Chapa Creo que pertenece a Chapa Sí, este es de Chapa Y aquí en Chapa Por ejemplo ¿Vos conociste a Salvador? Ah sí, verdad Sí Sí, sí, sí Él originalmente es de Chapa Ah, pero más arriba Se llama Palenque Ah, Palenque Y siempre nos ha dicho él Porque él viene como dos veces Años para que cuando él venga Que nosotros lleguemos ahí Que él nos va a... A guiar aquí Y nos va a buscar un guía De ahí de la familia de él O algo conocido Qué chivo Para ir a conocer todo a Chapa Tiene unas cascadas Unos cañones El cañón quiero ir yo Es como... Cañón Qué chivo va Está lloviendo, viejo A ver cuándo nos lleva el abuelo Johnny El señor Con el agua llovía Nadie de veras Hay que preocuparme Y venir a ese cañón Ajá Está cañón vamos a decir ¿Qué fue que me fue que me haya quedado a México? Está de mi hot sauce Yo me chico Y sabe que quiere experimentar también Porque aquí Aquí todo el mundo Por ejemplo a Junior A Junior le pasó lo que le pasó Aquí mismo Aquí en... Aquí lo iban a venir a recoger En Tapachula Y aquí estamos nosotros A 40 minutos de Tapachula Aquí lo iban a venir a traer los bichos Ah sí Aquí va a venir a jajas Entonces yo quiero como que experimentar Cómo es andar Con transporte propio Y con papeles Y todo Y documentos en reglas sí el paso en balsas el paso en balsa y este y acá también lo detuvieron pero no sé nosotros vamos a meter a los que ya andan medio les voy a contar un secreto voy a contar un secreto hace rato me pregunto y así como después les cuento el secreto sin querer queriendo de donde eso guatemalo méxico guatemala java para méxico y aquí y aquí a méxico que me negocio trabajo adiós adiós como estamos Tapachula también, ¿se puede ir tranquilo? Ah, bien, Tapachula. También, el camino no es muy solo. Este solo le piden documentos, está migrando. ¿A dónde está migrando? Más adelantito. Sí, más adelante, dice, mira, usted lo retiene. Ah, pero vamos a llegar a Tapachula nomás. No, pero si yo a mi papá le citó, no le pasa nada. No le pasa nada. Eso no se dice. Eso no se dice. Y dígamelo, lo digo, lo voy a pagar. Ah, vaya, vaya. Que nos habían dicho, pero allá, como enfocar allá, pero aquí. Bueno, todo pues, pero ajá. Y aquí adentro del carro ya no dice nada. Aquí no le dicen que hay nada. Ni cuenta, ah, que estamos grabando. Ahorita, es que él va para allá. Mejor dicho, lo vamos a seguir a él para... Este es Guatemala, dijo, ahorita ya me van a seguir porque hay un solo me vine, dijo. Los de la Marina, dijo, yo solo me les entre, como ya me pueden, pero no les hice el chequeo. Me dijo, ya me van a seguir. Ah, por eso es que digo así. Yo me encantaba de los carretones, él, de los que andan haciendo viajes. Qué bien, chivo. Que andan, moto, va. Ah, moto, va allá, va. Ay, que mira, pero yo vi que sí le llevan cuya, porque uno lleva una gordita. Y apenas... Ah, sí, cierto, sí. Me cuesta. No deja perder eso, porque... Ah, ahora sí, oficialmente, como para el médico, ya pasamos. Sí, 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 ya está muy bien. Sí, sí, ya está muy bien. Miren, los tacos nos andamos saboreando a nosotros. Eso, eso. Ah, no hemos cenado, no hemos desayunado, no hemos almorzado. No hemos cenado, sí. No, no hay que ir para él o que no te... Anoche, anoche, anoche. No, pero toda la noche despierto prácticamente. Eso no fue nada para lo que hemos desvelado. Yo le digo... Pero vale la pena este tipo de aventuras así, ¿verdad? Sí, estamos listos. De parte mía, vamos a comer por lo menos 10 tacos. ¿Y sabes cuál es la otra aventura también así por tierra? La otra aventura así por tierra, que vayamos a los que tenemos visas, pero para Cancún, pero desde ahí pasando Belice y después a Cancún. Ah, sí, está muy bien. Esa, cochilla. ¿Tres, cuatro días, por lo menos? Cinco días, por lo menos. ¿Te apunta la nota? Esa sí es aventura, miren. Yo siento que... Yo sí, viejo, yo sí. No, pero usted póngale el nombre ahí. Obligatorio, norma. Ah, bueno, norma obligatorio. No creo que no quiere ir. ¿Qué pasó? Aquí creo que nos van a hacer la revisión. En medio y en medio y vas a dar la vuelta allá, después de ir al carro. Ahí va la moto. No, es el botón. En medio. Sí, lo único que está abierto es ese, vos cómo no? Sí, porque aquí. Ah, es el ancerrado. Pero bien raro, cada banda va como que son. No, pero... No, pero desolada. Caja, supones que México es un país bien bonito y todo. Y estas alcanas que tiene están mejoras de salud. Pero es que las terrestres... Ajá. No tomaron foto. Sí. Ahí salí yo con la boca abierta. Aquí va a haber una revisión. Aquí va a haber una revisión normal que nos van a decir que nos bajemos y van a revistar todo el vehículo que no lleven. pero creo que no tenemos que aquí las que las tangas a los teléfonos a bajarse mire la camila gramos